Estas muy ocupada, ¿no? ¿Pues poco o poco? Vamos a volver a probar. Vale. Ay, perdón. Acuérdate de la espalda. ¿Ves? Me da la indicación. Por hoy lo aguanto. Yo lo sé. ¿A dónde te he preguntado? No, ¿verdad? No puedes, porque eres un puto cobarde. Vale, ¿cortamos? Acendrame las partillas que hacen que no olvide de todo esto. No puedo porque tengo un equipo de prensa 24 horas en la puerta de mi casa esperando para ver la puta mierda de vida que tengo y sacarle una foto.